Abatido, 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 armate, armate Es un niño, es un niño Ya puedes comprar Tengo tienda, tengo tienda Yo también, yo también Voy a turner, voy a turner, voy a turner ¿Tú lanzas a tienda o yo lanzo tienda? Yo lanzo, yo lanzo Joder, necesito una planquillita Ahí está el dinero Vamos por el brindaje Comprá UAV con el resto, junten todo el dinero UAV enemigo activo Armamento aliado en camino UAV enemigo activo UAV aliado arriba A cazaros No puedo coger, agarro la tienda El rey de las bazookas Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen arriba Soldado enemigo cerca Cubre la puerta Están arriba, ¿no? Están en tienda ya, están en tienda, cuidado Los he crackeado Los he crackeado Va por arriba, va por arriba Y va por la escalera Se quedan acá Marcando coordenadas de la escalera Marcando coordenadas de la escalera Marcando coordenadas de la escalera Un contrato incumplido Ahí viene el gas Están en tienda Estoy chequeando el tienda Se fue, se fue, se fue, se fue, marica Se esturdeó uno Está bien, está ahí está Lanzo una granada Terminan Abatido por sapo Abatido, abatido, abatido por sapo Abatido por sapo, abatido por sapo No, no, no Yo lo elimine Cualo de fragmentación Oye, de atrás me dio un No, me dio otro de atrás Otro meticho No, man ¿Dónde vista? UAV, enemigo activo Arriba, arriba, no? Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos No tengo balas, joder Otro meticho Le he balas, le he balas Localice de medio calibre Cerro de cero contra desplegados Oye hay un franco que están que ponchando por suministros Aca traveso, y no ¡Oh! El mismo es el mismo Objetivo de recompensa identifica A todos sus armas, acá roba Leo Munición de lanzador, recogela Ataque aéreo de precisión aliado Objetivo de recompensa abatido Bien Podemos comprar otro armamento si quieren Hay tienda afuera Ahí dejé dinero Víctor Arriba te quejoder Que venga, guarden dinero y Compran otra tienda, otro armamento afuera Ataque aéreo de precisión aliado en camino Cuidado Que venga, que venga Y te cubro, y te cubro, y te cubro Y te cubro, y te cubro Raqueado Toda la escalera, Michael Atrás, Michael Atrás, Michael Atrás, Michael Cubre la escalera Por la escalera pueden bajar Y estoy viendo afuera Ya Nada, nada Se quitó, se quedó arriba ¿No tienes placas, Michael? No, no, no No, no, no Lánchame una, lánchame una ¿Has que subir todo? Vamos, más arriba Sí Vamos, corre No, hay gente que la mierda No, no, no No, no Ataque aéreo Te salto a la escalera Te falta placas Michael Te salgo, te salgo Te salgo, te salgo Hay uno abajo Se esta moviendo Está abajo, cuidado Vas a caer Me marqué Creo que voy a coger el armamento rapidito ya UAV enemigo activo Claymore activada Hay gente arriba ¿En el techo? Sí, pero es para la parte del fondo Ok No me ven Contrato iniciado, hay que cumplirlo El gas se está aproximando No me ven Al contrato es subir a... A ver cuando Sí, sí, sí Cae uno, aire Va mal Tío, 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 tío Voy, voy, voy Tengo todo un team Tierra atrás de... El paquero, el paquero Ataque aéreo de posición en el... ¿Están en el techo ustedes? Contacto visual Estamos en el techo, Michael Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra... ¿Están en el techo? Me abre la puerta y... ¡Vivo, vivo! Tiene un realbo a su caso, mano ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Abrame la puerta! ¡Viva, viva! Vienen, están que se activa, va ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, viva! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Abatido uno! En la puerta, en la puerta, en la puerta ¡Lanzando a Tordidora! ¿Quién necesita esta máscara de gas? Están en la puerta, estos cabros de abajo Víctor, bájate También parkour, parkour A la de pajero Me tiembla la mano ¡No dejes de vigilar! ¡Corre, corre, corre! ¡Alejate! Ataque aéreo de precisión, enemigo Contrato incumplido Intensación finalizada, los precios volvieron a la normalidad ¡Qué hombre! No te dejes morir, Vito Está abajo, abajo para nosotros Acá en la puerta, donde está Michael Michael, cuidado izquierdo Cierra la puerta, cierre la puerta ¡Hagamos esto rápido! Contigo en esta mierda de rodar ¡Y ahí están en la puerta! No aporta, no aporta, no aporta No aporta, no aporta ¡Cortido! ¡Otro no aporta, otro no aporta! ¡Es el que quede, que quede en la puerta! Se quito, se quito ¡Para acá, cucho de tu madre! ¡Nooo, Víctor! ¡Me cago! ¡Cóntame, cago! ¿Dónde está? ¿Para la puerta, por dentro? ¡Todo bajo! ¡Todo bajo! ¡Todo en posiciones! ¡Todo en posiciones muchachos! Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! Torre de agua 1, cuidado. Se tiró. ¿Te voy a revivir, ¿no, Vitor? ¡Pajero! Este... Tienen municiones tan full, ¿no? Yo tengo caja muy igual. El resurgimiento ya no es posible. Que tus acciones cuenten. ¡Patrulla enemiga! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Avancemos al punto señalado! ¿Perdé? Ya, pero acá abajo también puede... ...de gente, ¿eh? Voy a tirar esta hueva de visión, ¿ya? Porque no... ¡Va una granada! Ahí están, abajo de nosotros, abajo de nosotros están. Estos buenos van a esperar. Avanzando hacia el enemigo. Este de arriba, este de arriba. Contacto con objetivo. Víctor, Víctor, te caes en el techo. Muy buena. Abajo de ustedes, abajo de ustedes. Sí, la puerta, la puerta, la puerta. Acaban de abrir, acaban de abrir. Un abatido, un abatido. Lanzo una granada. Y la casa otra. Otro abatido, otro abatido, otro abatido. Otro abatido, otro abatido, otro abatido, otro abatido. Tiempo de contratar acá. ¡Ey, otro lado, otro lado! Equipo, 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 equipo. ¡Ey, otro lado! Me va a denunciar, vos. Ahí tiene, ahí tiene, este... ¿Lacate? Aquí está. Ahí sale, cocheleco, cocheleco. ¿Dónde? Ahí fue allá. Ahí fue allá. Ah, había uno comprando en la tienda. Yo tengo máscara guando un poco. Comprata. Ah, ah. Comprata, UAV, FEB. ¡A ver, tiene, tiene! Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. Me ha dado. Me ha dado una bala aún. Ahora solo queda aquí, eh. Torre la pistola. No, concha de su madre. Vente. Aquí viene, aquí viene, reunímelo. No, concha de su madre. Tiene un, concha de su madre. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Ahí están, 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 por el lado del Kevin. Abajo. A la derecha, a la derecha. Vente, vente. Ya he roto, ya he roto, ya he roto Está en ducha Nos queda uno, nos queda ese, nos queda ese, ¿no? Que no salga, que no salga Por el túnel, por el túnel Atrás, atrás, arriba, arriba Remate, 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 remate ¡Eso! Que bueno No demoran, de cinco minutos que entro ¿Que ya? Son laguna, hermano Ya, ya, ya Dice, si están ahí... Cinco minutos nomás, no demoran ya Ya, toque, toque Es la hora del almuerzo, papi, por eso nos comemos a todos Y ganamos Espera, eh La primera, ¿no? La primera, ¿no? El almuerzo Como modo sicario, papi Estamos listos para hacer unos chamos ¿Está mal dañado? Ya Eh, guapa Un plan Un plan Un plan Son